Para ti mi querido Sagitario Pues te tengo unas buenas noticias De re chupete Estos Sagitarios Si no se clavan la puñal Y al arco se lo avientan a ver a quien Pero tienes el triunfo, la esperanza Todo renacente y toda esta semana Vas a andar de re chupete Correteado el trabajo Así que el universo se ha constelado Para que usted tenga esa victoria Después de haber tenido un poquito desbalanceado Deseos de estar deprimido Que sí, que no, que como de que Tú sí, por qué no y ya tú la traes Bueno, pues que te puedo decir Hay triunfos y esperanzas esta semana Por favor, si ven a un Sagitario Frótense para que les dé la fortuna Y la esperanza de todo lo que quieres Entonces el éxito está en tus manos ¡Sagitario!